Y claro, la duda queda flotando. Estudiantes de La Plata, ya no comprometido con la zona del descenso, ¿le jugará de igual a igual a Boca Juniors? José Luis Brown. Bueno, pienso que el partido contra Boca Juniors el domingo próximo es un partido fundamental para nosotros, debido a que si bien no hemos rendido lo suficiente durante este campeonato, es una buena posibilidad para reivindicarlo con el público de Estudiantes de La Plata. Nosotros a Boca le vamos a jugar de igual a igual y tenemos mucha fe en nuestro equipo y sabemos que es un rival muy difícil con figuras de alto nivel, pero repito que puede ser la levantada triunfal nuestra. Gracias. Adiós. Robén Chévez, director técnico de Estudiantes de La Plata. La pregunta es la siguiente, queríamos saber ya Estudiantes de La Plata no comprometido con el descenso, ¿le va a jugar de igual a igual a Boca Juniors? Bueno, yo pienso que sí, vamos a tratar de jugar de igual a igual dentro de nuestro esquema. Por supuesto, la gente a lo mejor está pensando que Estudiantes va a ir a defenderse. No, nosotros prácticamente ya, pienso que el problema del descenso está salvado, vamos a tratar de, por sobre todas las cosas, de dar un buen espectáculo, de jugar bien al fútbol. Si Boca, es lógico que en este momento tiene que darse un resultado a favor de ellos y nos lleva a nosotros a una posición a lo mejor defensiva, trataremos de superar todo eso, pero para dar margen a que el partido sea un buen espectáculo y dar la ofensividad de parte nuestra también. ¿Cómo formar Estudiantes? Bueno, Estudiantes va a formar Convidallé, con línea de cuatro con Herrera, D'Angelo, Brown, Guñale, en el medio campo bajo a Coudanes, Varga y Patricio Hernández, y arriba Gotardi, Trama y Burriere. Sale del último partido Galetti por una lesión, una extensión que tiene en el muslo de la pierna izquierda. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.